hambre, pues tienen hambre porque están viendo un capítulo de los insaciables y estamos en toro, macoy, vaquero, en un rinconcito pero las hamburguesas yo las he visto en instagram es un lugar que viene de Bucaramanga así que vengan y probamos segundo piso plaza de las américas vamos vamos vaquero ya hablamos aquí con nuestro asesor de mesa nos dicen que las más pedidas acá son la billy boy la polvorete y la toro macoy y la flecha picante la flecha picante esas son que son más o menos como las hamburguesas estándar de las que hay que probar alguna de esas yo creo que la billy boy la billy boy porque la pedimos porque vimos en instagram y se ve la foto vea la foto vamos a ver qué tanto se parece esta a la que nos sirva yo hago una suma tiene papitas no jugosa carne a la parrilla acompañada de platanito maduro en reducción de panela sabe suena muy bien carne desmechada con suero costeño y vegetales frescos empan artesanal vale solita 24 900 y con papitas 27 900 nos toca solita solita sí señor 24 900 nos quedan 15 mil pesos para completar con nuestros 40 mil colombian pesos 15 mil nos alcanza la hamburguesa más pequeña que venden acá es la del rancho jugosa carne de reza la parrilla acompañada de queso cheddar y vegetales frescos es una hamburguesa que suena como normalita pero es la más económica 30 y yo sí quiero decirles una cosa hay algo que nos marcó la vida de acá no nos vamos sin ver que tiene una hamburguesa que puede costar 76 mil 900 pesos hay una que se llama potro salvaje edición especial edición especial seis carnes de reza mejor dicho ya se las mostramos suscríbase al canal mientras tanto una hamburguesa de 76 mil 900 pesos vamos a ver pidámoslo la primera vamos a darle una vuelta a todo macoy y ya y ya y 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 o me dan la hamburguesa y esto la recibo pero es más grande que la cual poderosa de fotos por favor y huele buenísimo huele muy bueno que le veo por acá salchicha esto es como pollo desmechado con maíz mucho peso dios mío está si no se come con la mano está en las papas de ésta es muy grande se puede caer sí para mí por favor gracias gracias muchas gracias pero se ve buenísimo ya tiene muy buena pinta si la suelto se cae y cómo le hacemos esto va a ser complicado sacar el pan de arriba sacar el pan de arriba hay que y hacer un curso en el seno le preguntamos al señor que es necesario preguntar amigo normalmente como se comen esto como se la comen tenemos queremos 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 el truco muchas gracias y después y después claro tengo curso de manejo de ahora puede quitar esa por favor ya lo logramos acostar y ya comenzamos listo muchas gracias acuérdense que esto está es una extra si esto me da curiosidad saber que es perdón yo voy a probar esta cuál es ella esta es la billy de la foto las picho para que quepa ahí en la mano creo que el hamburgueso más cara que me comió mi vida yo también creo como vas vaquero vaquero es una hamburguesa de baquería en serio se sienten pesaditas es decir tú me tienen es la más sencilla que hay que tener como la clásica ya me voy a decir esta se siente hasta que tiene arepa entre cuantas se puede comer uno esta hamburguesa yo creo que es para dos hambrientos tres personas normal tres de apetito normalito yo creo que si se lo come y me la deja sola me la va a comer yo solo yo no creo que va a ver si alguien no voy a darme bucar este es un restaurante que está hace muchos años en Bucaramanga y hasta hace poquito pues de mano llegó a Bogotá son muy famosas en Bucaramanga por los tamaños por las porciones por todo se nota se nota ya en Bogotá pueden echarle a probadita voy a hacer las de América segundo piso que tengo curiosidad de probar por acá esto likes y se termina así mezclas de salsas extrañas he visto en Instagram que hacen retos con las hamburguesas grandotas abren por temporadas no es permanente pero por ejemplo dicen que se la come en 15 minutos se gana total abren inscripciones así para que lo sigan arroba toro macoy ellos hacen los retos y dan premios lo vemos a escribir pero usted es más de esto es una gran pregunta hamburguesa clásica o hamburguesa así te diga uy me gusta más es que depende el plan yo creo que me da mejor con una hamburguesa que no tenga tantas cosas pero si sabores diferentes usted considera que ya conoce pero que es solo entrevista más del 80% de las hamburguesas de Bogotá no no en Bogotá hay mucha hamburguesa hay muchas muy normalitas y nosotros nos esmeramos un poco pues por tratar de detectarlas que tengan algo de diferencia pero que si nos faltan nos faltan ya estoy lleno y mire le falta la mitad de ella bueno último amor discurso ya calificar acaba este pero afuera acabo y vamos a calificar se dan por ahí media hora la calificación ay miro mía subese subese ahora si vaquero vamos a calificar lo que nos alcanzó por los 40 mil colombianos que fueron las 12 hamburguesas hamburguesas la mediana y la clásica pequeñita si nivel de llenura con la clásica yo quedo en un 100 ok con la otra con la que yo pedí que venía con platanito con carne de chávez yo le pongo un 8.5 la siguiente clásica normal si estaba bien nivel de sabrosura de sabrosura a la clásica le pongo estaba rica en que eso estaba sabroso 8 8 a la mía yo le pongo 8.5 que me gustó pues la combinación de sabores espera un poco que se pareciera un poco más a la de la foto pero pero le da el sabor esta expectativa está chévere me gusta que la carne es hecha al carbón entonces el ahumadito el sabor diferente entonces eso está chévere todavía no si precio comparado con lo que nos comimos precio 7.5 7.5 7.5 es clásico yo le pongo un 7.5 también al precio de la mía en general no son las hamburguesas más baratas pero si tienen sabores de feroz y ya vamos a calificar la grande de la grande de la grande que tiene para decir de la grande de la grande tengo para decir que es muy grande hay unos extraños hay unos muy ricos el pollo estaba muy bueno yo creo lo mismo creo que es una hamburguesa como para aquí como les decíamos hacen retos entonces me parece que es una hamburguesa curiosa si uno quiere venir y parchar a mí eso es tal cual me parece que es demasiado grande con demasiadas carnes me parece un poco gostosa el precio pero es que tiene demasiada carne lo chévere de la comida y lo difícil de la comida a veces es que lo que le parece rico a uno le parece no tan rico a nosotros nosotros tratamos de mostrarles lugares que nos parecen interesantes y que queremos que ustedes vengan con la verdad arranque con su el pobre cabellito ya está así como va el meche gordo del chimo va el vaquero hola hola vaquero ese va a ser el problema